Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, el cotidiano pan, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer, no nos dejes caer, en tentaciones, mas líbranos del mar. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, amén. Amén.